Sus amigos, hijos de la plaza y nuestros compas de banda La Fantástica ¡Échale muchachos! ¡Ámenos! ¡Y ahí te va chiquitita! ¡Mujer! ¡Mujer! Tu nombre me encanta a mí y al corazón Tú me has robado la paz y el alma Entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar Dirá que te amo Y te adoro sin cesar Tú me has robado La inquietud del alma Tú me has robado La paz y el corazón Entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar Mira ahí que te amo Y te adoro sin cesar Y que yo eres el requinto, mi compa Lío Arriba Zacatecas, arriba Jalisco, señor Así es, mi compa Y en la Fantástica, señor ¡A huevo, compa! Para toda mi gente de Michoacán, compa Taquía Tú me has robado La inquietud del alma Tú me has robado Tú me has robado La paz y el corazón Entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar Mira ahí que te amo Y te adoro sin cesar ¡A huevo! ¡Ay, ay, ay!